Hola amigos y amigas, os voy a dejar hoy la receta de carne con tomate. Es la preferida, una de las preferidas por toda mi familia. Y espero que os guste, muy fácil y que se hace durante muy poquito de tiempo. Así que os voy a dejar primero los ingredientes y os comento. En primer lugar tenemos 6 cucharadas de aceite de oliva. Virgen extra. Una cebolla mediana, que la tenemos aquí cortada a trocitos, pequeñita. Dos dientes de ajo. Media cucharadita de sal. Un poquito de pimienta. Un bote de tomate frito o una lata de tomate triturado. En este lugar he puesto tomate frito porque no tenía la lata de tomate. Entonces lo he sustituido por ello. Que también nos da la bien. Un pimiento. Medio vasito de vino blanco. Dos cucharadas de azúcar. Agua para añadir a la carne. Y medio kilo de magro de cerdo. O bien puede ser magro, puede ser pechuga de pollo, lo que tengamos en casa. Así que estos son los ingredientes. Vamos a comenzar a echar los ingredientes. Comentarles que yo la suelo cocinar en una olla de esta eléctrica, que puede ser una olla exprés o incluso una olla normal. En la olla exprés o la olla rápida o la olla eléctrica, siempre la tendremos antes, la carne. Con unos 15-20 minutos está la carne lista para añadirle después el tomate. Entonces empezamos añadiendole el aceite, las 6 cucharadas de aceite. Esperamos ahora a que se caliente el aceite. Y una vez caliente, le vamos a añadir la cebolla y el ajo. Ya el aceite está caliente, entonces le vamos a incorporar la cebolla. Una cebollita, mediana. Que es muy gorda, pues media cebolla. Que es muy grande. Y le incorporamos también el ajo. Dos dientecitos de ajo. Y lo dejamos que se ponga pochadito. Todo. El ajo y la cebolla. Una vez tengamos ya la cebolla y el ajito pochadito, pues le añadiremos la carne. La carne, yo en este caso he cogido medio kilo de magro, pero puede ser pechuga de pollo, pechuga de pavo, la ternera, lo que queráis. El magro en 20 minutos. En esta olla está listo. Está completamente bueno para añadirle el tomate después. Entonces, vamos a echar la carne. Medio kilo de magro, de cerdo. Y ahora vamos a echarle media cucharadita de sal, de las pequeñas. Media cucharadita de sal. Y una poquita de pimienta. Una poquita de pimienta. Negra. Quien le guste, también puede añadirle una hojita de laurel. En este caso, yo prefiero no echárselo. Pero a quien le guste el sabor del laurel, puede añadirle una hojita de laurel también. Lo removemos todo bien. Lo dejamos que se riego de bien, la carne con la cebollita y el ajo. Y añadiremos un vasito de vino blanco. Ya tenemos la carne rehogada con la cebollita y el ajo. La sal y la pimienta. Y vamos a echarle medio vasito de esto de agua, de vino blanco. Y la movemos. Y esperamos que el vino se consuma y te prenda el alcohol que tiene. Ahora esperamos que se consuma el vino y desprenda el alcohol. Bueno, ya hemos dejado que la carne con el vino, el vino haya... Se haya consumido con la carne. Y ahora vamos a añadirle agua hasta cubrirla la carne. Vamos a medirla con un vasito. Y yo creo que con dos vasos de agua cubrimos la cantidad de carne. Ya la tenemos cubierta. Y ahora vamos a cerrar la olla. Y la dejamos 20 minutos. Si es magro de cerdo, con 20 minutos está la carne tierna y buena para añadir el tomate. Si es pechuga o es pavo, con 15 minutos, 10-15 minutos. En la olla está espre o eléctrica. Está suficiente fuerte bien para añadirle el tomate. Así que vamos a dejar que se haga y después añadiremos el tomate. Bueno, ya tenemos nuestra carne lista. Abrimos la olla. Y vamos a añadirle. Os voy a enseñar para que veáis cómo queda la carne. Siempre queda con un poquito de agua dentro. Ahora le añadiremos el tomate bien de bote, tomate frito o bien la lata de tomate. Que me gusta particularmente, me gusta más con la lata de tomate triturado. Le añadiríamos una lata de aquí, lo de tomate triturado. O en este caso un bote de estos de tomate. Añadiremos un bote de tomate. Este tomate sí os tengo que decir que necesitaría menos azúcar. ¿Qué el otro? Con un par de cucharaditas de azúcar grande tenéis bastante. Que os gusta muy dulce, pues le añadís 3. Si es tomate triturado, yo le añado 5 cucharadas grandes de azúcar. Si es tomate triturado, porque es menos dulce. Entonces ahora le añadiremos una poca de agua al bote. Para quitar todos los tomates que hay en el interior. Como vemos. Y lo incorporamos. Con los demás ingredientes. Lo movemos un poquito. La carne con el tomate y el jugo que ha quedado dentro. El agua y el jugo de la carne. Si queréis rectificar un poquito de sal. Le añadiremos un poquitito de sal. Una pizca de sal. La poquitita de la cucharita. De sal. Y le añadiremos el pimiento. Para que se haga con el tomate y se ponga eterno con el tomate. Un pimiento verdero. Y ya está. Ahora lo dejamos unos 5 o 10 minutos. Cuando vemos que ya el tomate se está quedando espesito y demás. Pues le añadiremos la azúcar. Vamos a esperar un poquitito. Y por último añadiremos la azúcar. Deciros que el tomate y el pimiento y demás. Lo podemos echar en la misma olla exprés que tenemos. Lo podemos terminar de hacer siempre con la olla destapada. Ya. Lo que nos queda. Podemos, mientras se consume el agua y demás. Podemos taparla por encima. Sin llegar a tapar del todo. Y esperamos a que el agua se consuma. La vamos moviendo de vez en cuando. Unos 5 o 10 minutos. Esperando a que el agua se consuma. Y se ponga el tomatito espeso. Y por último añadiremos la azúcar. Bueno, ya tenemos nuestra carne lista. Os la enseño. En la olla solamente para echarle el azúcar. Le movemos el azúcar y lo dejamos a estado durante 10 minutitos. Durante 10 minutitos hasta quedar el tomatito espeso. Entonces ahora le añadimos el azúcar. Le añadimos el azúcar. Un par de cucharadas de azúcar. Ya os digo, si echáis el tomate triturado de lata, pues podéis añadirle 4 o 5 cucharadas de azúcar. Porque es menos dulce que este, ya que viene frito. Entonces, según al gusto de cada uno. Yo cuando es el tomate de lata triturado, pues le añado 4 cucharadas de azúcar. A este le he añadido 2 porque ya el tomate es frito y ya trae algo de dulce. Entonces ahora lo dejamos un minutito o 2, que el azúcar se incorpore del todo al tomate. Y ya pues servimos. Bueno amigas, pues ya, ahora vamos a pasar a servirlo. A emplatarlo y servirlo. Y verás que delicia de tomate. Estos ingredientes, aún no os lo he dicho, son para 4 personas. Podemos acompañarlo con una ensaladita, una aceitunita y verás que delicia, de plato. Bueno amigas, pues ya este es nuestro plato. Y lo que sí tenemos que acompañarlo es con un buen pan. Y estoy segura que os va a encantar a todos. A los niños le chiflan. Estoy segura que sí. Bueno amigos, espero que os haya gustado la receta de hoy. Y intentaré de subir una receta todos los días. Y espero que os guste. Si os ha gustado mi receta, le pido a ustedes que os suscribáis. Y le deis a la campanita para que cuando ponga una receta, os suene y os avise. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.